Atarraya presenta audio historias voces que cuentan el proyecto de creación del estado del centro por Evelyn Mares Centeno la mañana del 21 de julio de 1870 los principales vecinos de la ciudad de León en el estado de Guanajuato entregaron al ayuntamiento cinco pliegos en los que solicitaban la creación de una nueva entidad federativa que llevaría el nombre de estado del centro como representante de esa comunidad y en vista de que la causa de sus comitentes era justa y legal la corporación municipal resolvió hacer las gestiones necesarias ante el congreso de la unión y enviar una invitación a las poblaciones limítrofes que desearan unirse a esta iniciativa. De acuerdo con la fracción tercera del artículo 72 de la constitución de 1857 el congreso de la unión tenía la facultad para crear estados dentro de los límites de los existentes siempre y cuando lo solicitara una población de más de 80 mil habitantes que justificara tener los elementos económicos necesarios para garantizar su autonomía y el sostén del aparato gubernamental. A fin de cumplir con el precepto constitucional el cabildo leonés acordó crear dos comisiones la primera compuesta por los regidores Octaviano Galván, José María Guerrero y Manuel Peña la cual se encargaría de recabar actas de adhesión con los ayuntamientos vecinos mientras que la segunda integrada por los regidores Mariano Martínez, José Rosas Moreno y Jesús Manrique reuniría los datos estadísticos necesarios para cumplir con los requisitos económicos y demográficos impuestos por el texto constitucional. El estado del centro fue un proyecto político gestado por un grupo de poder local con lazos familiares y comerciales en las ciudades de León y Lagos. Entre sus impulsores se encontraban los miembros del cabildo como el alcalde Octaviano Galván, el secretario Maximiano Rangel y los regidores mencionados anteriormente, así como el abogado Manuel Muñoz Ledo, el notario Maximiano Aguirre y el farmacéutico Antonio España. Uno de los factores que influyó para que este grupo promoviera la segregación de Guanajuato fue el descontento que permeaba entre las poblaciones aledañas, principalmente aquellas que pertenecían a la demarcación de Lagos, en el estado de Jalisco, que habían intentado separarse de ese estado en al menos tres ocasiones, así como la reciente creación de los estados de Hidalgo y Morelos que se habían escindido del estado de México en 1869. Como resultado de esta convocatoria se adhirieron al proyecto de creación del estado del centro los ayuntamientos guanajuatenses de San Felipe y el pueblo de San Juan de Ocampo, San Pedro Piedra Gorda, hoy Manuel Doblado, San Francisco y Purísima del Rincón, así como los ayuntamientos jaliscienses de Lagos, San Juan y Villa de la Unión o Adobes, hoy Unión de San Antonio. Estas corporaciones municipales se dieron a la tarea de recabar firmas entre la población como evidencia de su consentimiento, así fue como reunieron actas firmadas por los vecinos de los pueblos, congregaciones, haciendas y ranchos anexos a las municipalidades. En algunos lugares como la congregación de Matanza contaron con el apoyo de los presbíteros. En el mineral de Comanja se leyó en voz alta la invitación ante la población convencida de las ventajas que obtendrían por su adhesión. El cabildo de la Villa de Unión de San Antonio ordenó que se hicieran registros entre la población para que plasmara su opinión. El resultado de esta consulta fue una mayoría absoluta a favor del proyecto. ¿Por qué los impulsores del proyecto recurrieron a los ayuntamientos? ¿Qué facultó a estas corporaciones municipales para tomar esta determinación? El ayuntamiento era una comunidad territorial que coincidía con un asentamiento social o pueblo. En ese sentido, no sólo era la institución que lo representaba y la unidad básica de la organización política, sino que contaba con una parte material que constituía el patrimonio de la comunidad. Por tanto, este espacio era indispensable para su subsistencia, ya que se le había sido legado para el autoabastecimiento. De esta manera, el territorio se encontraba adherido a la comunidad y las determinaciones que tomaba el cabildo como sus representantes eran consideradas parte de la expresión de su voluntad. Esta concepción de la comunidad unida al territorio fue la que le permitió a los ayuntamientos disponer de aquello que no podía ser disputado por ninguna otra autoridad, puesto que la comunidad estaba equipada con su propio territorio, no se podía disociar de él. De esta manera, el estado del centro surgiría como resultado de la agregación de diversas comunidades territoriales que deseaban estar unidas bajo un centro común, que sería la ciudad de León, con la que compartían relaciones de amistad, vecindad e intereses económicos. La cercanía a la capital del nuevo estado fue uno de los principales motivos que incentivó a estos ayuntamientos para unirse al proyecto, ya que su condición de poblaciones periféricas le impedía a los gobiernos de Jalisco y Guanajuato atender sus necesidades y actuar de manera expedita en los lugares alejados de la capital. Es por eso que buscaron crear un estado cuya extensión territorial les permitiera tener un mejor acceso a la acción del gobierno. Así fue como el estado del centro contaría con una población aproximada de 249 mil habitantes, es decir, tres veces más de la cantidad requerida por el texto constitucional, equiparable a la que tenían en ese momento el Distrito Federal o Guerrero. El presupuesto para cubrir los gastos se calculó con base en la recaudación que realizaban los ayuntamientos al cobro de las alcabalas y las propiedades rústicas y urbanas. En total, el futuro estado contaría con 300 mil pesos anuales, cantidad superior a la que contaban estados como Colima, Querétaro o Aguascalientes. Los promotores del proyecto confiaban en que tendrían una base tributaria solvente gracias al valor de las fincas rústicas y al dinamismo del comercio que tenían en esa región. En vista de que contaban sobradamente con los requerimientos impuestos por el citado artículo, no habría razones para negarles lo que la Constitución les concedía. Los ayuntamientos que decidieron aceptar la iniciativa de anexarse al estado del centro arguyeron las ventajas que adquirirían sus poblaciones. Entre los principales argumentos se encontraba el deseo de mejorar la condición de abandono en la que se encontraban, la cual no se debía a la negligencia de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, sino a la imposibilidad que tenían de extender su acción protectora a la multitud de pueblos que los conformaban. Estos ayuntamientos estaban convencidos de que en el nuevo estado tendrían una preponderancia política de la que aparecían por su condición periférica y el gobierno les prestaría mayor atención, fomentaría sus ramos productivos y alcanzarían el anhelado progreso. Los impulsores del proyecto plantearon una política económica acorde a las actividades productivas y al tipo de recursos naturales con los que contaban las poblaciones que integrarían el nuevo estado. Ellos mismos expresaron que se trataba de emplear como mejor cuadra los intereses y los elementos de vida que les eran propios. En un estado pequeño como lo sería el del centro, la administración de justicia sería más eficaz. Podrían garantizar la instrucción pública y mejorar la tranquilidad pública de la población. Además, esta entidad no sólo favorecía a las poblaciones que la integraban, también contribuiría al equilibrio entre las partes de la federación, ya que con la creación de estados pequeños se contrarrestaba la influencia que ejercían aquellos que por su extensión territorial poseían mayor representación y peso político en el Congreso de la Unión. El proyecto económico y político del estado del centro no era mera demagogia. La ciudad de León se había convertido en una de las más pobladas del país gracias a la producción agrícola, además de que contaba con una creciente actividad manufacturera que dinamizó a su vez la actividad comercial. Durante la intervención francesa de 1862 experimentó una oleada de personas que migraban procedentes de las poblaciones contiguas, debido a las condiciones de seguridad y prosperidad que permeaban en ella, las cuales le valieron para ser conocida como la ciudad del refugio. El estado del centro estaría conformado con las poblaciones agroganaderas de los estados de Jalisco y Guanajuato. Contaría con una de las ferias más importantes de la región, la de San Juan de los Lagos, que dejaría una derrama económica importante en la entidad y la sede del obispado que se había instaurado recientemente en León. En suma, estos ayuntamientos representaban una pérdida importante para sus respectivos estados, ya que tan sólo los de Guanajuato aportaban un tercio de los ingresos anuales. Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato fueron conscientes de esta situación y decidieron incidir tanto en el Congreso de la Unión como en las poblaciones segregacionistas para impedir que lograran su objetivo. El entusiasmo con el que estas poblaciones acogieron la propuesta de creación del estado del centro ocasionó temores en el gobierno guanajuatense que tomó cartas en el asunto de inmediato. El gobernador Florencio Antillón fue el principal artífice de una serie de actividades encaminadas a socavar la iniciativa leonesa y para ello desplegó una serie de recursos políticos que le permitieron incidir en la toma de decisiones al interior del Congreso de la Unión. Una de sus primeras acciones consistió en solicitar un permiso especial a la legislatura local para visitar los ayuntamientos separatistas. Como resultado de este encuentro, Piedra Gorda, San Francisco del Rincón y Purísima revocaron el acuerdo que habían suscrito con el ayuntamiento de León. Los impulsores de la creación del estado del centro contaban con una publicación que llevaba el mismo nombre del proyecto. En las páginas de esta publicación acusaron al gobernador de Guanajuato de haber incidido en la opinión pública de los municipios para retirar su apoyo. En San Francisco del Rincón reconocieron que revocaron su anexión a causa de las presiones ejercidas por el gobernante durante su visita. Florencio Antillón se había reunido con ellos en una conferencia particular, a la que asistió con nueve acompañantes. El edil Jesús Barajas aseguró que en esa reunión el gobernador expuso sus apreciaciones personales sobre la creación del estado del centro, así como las consecuencias que a su juicio podrían resultar de la segregación de estos ayuntamientos sin ejercer ninguna presión sobre ellos. Prueba de lo anterior era el hecho de que tres de los cinco municipios firmaron la revocación, mientras que dos de ellos mantuvieron su postura. Barajas defendió el proceder del mandatario argumentando que había actuado en el estricto ejercicio de sus facultades como primer magistrado del estado. Por tanto, los municipios habían tomado una decisión en libertad plena, acorde a lo que consideraban más conveniente a su bienestar y el de sus comitentes. Por su parte, los municipios Manuel Piña, Jesús González y Refugio Hernández aseguraron que en un inicio habían secundado la idea guiados por sentimientos esencialmente personales y formados en virtud de una idea halagadora, que les hizo entrever un porvenir grandioso para el pueblo que representaban. Sin embargo, una vez que el gobernador se reunió con ellos y luego de una reflexión madura, acordaron revocar el primer acuerdo atendiendo al sentimiento del pueblo que representaban. Cuatro municipios del Ayuntamiento de Lagos hicieron uso de los fundamentos legales para protestar en contra de la ilegalidad de su anexión al nuevo estado. Ellos mismos solicitaron al Congreso de la Unión, así como a la legislatura local de Jalisco, la nulidad del acuerdo por no cumplir con el procedimiento estipulado en las ordenanzas municipales, las cuales mencionaban en el artículo 43 que en los asuntos de gravedad el Ayuntamiento no podía tomar decisiones sin previo dictamen de una comisión especial que revisara el caso, leído al menos en dos ocasiones distintas y discutido en la segunda, además de que el acuerdo careció del quórum necesario para suscribir acuerdos, puesto que el día en que esto sucedió únicamente estaban presentes cinco de los ocho concejales que estipulaban las ordenanzas municipales. En la ciudad de Lagos se había formado un grupo llamado Club de la Paz, que se dedicó a combatir a través de escritos la creación del estado del centro. En uno de ellos declararon que recurrirían a los medios legales posibles para que el proyecto no se llevara a cabo. En la publicación titulada El sentimiento popular, esta agrupación argulló que la unión de Lagos y León no era posible debido a la diferencia de carácter y educación de sus habitantes, los cuales estaban lejos de compartir afinidades, costumbres, hábitos, usos, trabajos, empresas, creencias sociales y políticas con los leoneses. Con la unión de Lagos al nuevo estado, en lugar de elevar su rango o categoría política y mejorar su posición social, sufrirían la humillación de segregarse de uno de los estados más poderosos de la federación. Su inconformidad no estaba relacionada con el hecho de que León tratara de crear una nueva entidad, sino con que se incluyera a Lagos en el proyecto, pues consideraban que no le era propio ministrar sus recursos para engrandecer a León. En vista del repentino cambio de opinión de los ayuntamientos, las autoridades municipales de León iniciaron una investigación sobre las causas que los habían motivado a retirar su apoyo. Como resultado de la indagatoria, descubrieron que el gobernador Antillón había comisionado a Nemesio Silva para recorrer los ayuntamientos separatistas y convencerlos de firmar protestas en contra de la erección del estado del centro. El comerciante Romualdo Sánchez declaró que el comisionado había llegado al pueblo de Ocampo con el objeto de convocar a los vecinos de las haciendas y ranchos de esa demarcación a una junta general. En presencia de los alcaldes auxiliares y vigilantes, Silva leyó la orden que le había dado el mandatario para que, por cuantos medios tuviera, levantara actas en contra del proyecto leonés. De acuerdo con la declaración del comerciante, el comisionado no sólo se concretó a levantar actas, sino que insultó y amenazó a la población con perseguirla por el delito de rebeldía y les advirtió que tendrían, como bandidos y rebeldes, a todos aquellos que habían apoyado la iniciativa leonesa. Además de enviar a un comisionado a las poblaciones separatistas, Antillón se puso en contacto con su homólogo de Jalisco, Antonio Gómez Cuervo, para comunicarle que el ayuntamiento de León estaba tratando de formar un nuevo estado con algunos municipios jaliscienses. Le aseguró que este proyecto irá hijo de algunos ambiciosos y le propuso que influyera, como lo estaba haciendo él, en los poblados de su mando para evitar que se firmaran las actas de anexión. José Gómez Cuervo comisionó nada menos que a los militares Antonio Amado Guadarrama y Félix Gutiérrez para visitar las poblaciones que habían recibido la invitación de integrar el estado del centro, con la finalidad de persuadirlas sobre los inconvenientes que enfrentarían con su segregación. Por su parte, el jefe político de Lagos solicitó la ayuda de las autoridades políticas del cantón para recabar firmas que corroboraran su desacuerdo. La estrategia de los gobernadores por combatir el proyecto leonés fue efectiva. Los ayuntamientos tanto jaliscienses como guanajuatenses redactaron ocursos en los que manifestaron su rachazo a favor de formar parte del estado del centro. Estos documentos fueron enviados al Congreso de la Unión como prueba de que el proyecto carecía de la base fundamental para su creación, es decir, la voluntad de la población con la que se había de formar. El proyecto se discutió en la quinta legislatura. La revisión estuvo a cargo de la Comisión de División Territorial que estaba integrado por los diputados Francisco de Paula Gochicoa por Aguascalientes, Mariano Rojo por el Distrito Federal, Manuel Soto por el Distrito de Hidalgo y Onofre Ramos era el diputado de Chiapas que fungía como suplente. El dictamen de esta comisión sería turnada a la de puntos constitucionales para su revisión. El gobernador de Guanajuato recopiló varios documentos en contra del proyecto y se los envió al diputado federal por el Tercer Distrito de Guanajuato, Nicolás Lemus, para que los presentara ante el Congreso de la Unión como muestra de la desaprobación por parte de los pueblos guanajuatenses a segregarse. Lemus le aconsejó que a fin de facilitar la negociación debía conseguir un ocurso procedente de León. Para ello, le sugirió que se valiera de la Guardia Nacional y de los hacendados como Manuel Cánovas, propietario de la hacienda de Jalpa, quien gustoso ayudaría a reunir firmas entre la gente del campo que estaba a sus órdenes. Como parte de la estrategia del gobernador Antillón de poner en tela de juicio la legitimidad del proyecto, los representantes de los distritos guanajuatenses en el Congreso de la Unión cuestionaron la autenticidad de las actas de adhesión y propusieron que se ratificaran las firmas, ya que al momento de revisar el expediente notaron que muchas de ellas habían sido plasmadas por una sola mano, por lo que era necesario que se ratificara ante un juez de distrito. El diputado por el primer distrito de Guanajuato, José Fernández, señaló que lo más natural y lógico era que la Cámara se asegurara de que efectivamente las actas reflejaran la voz unánime de los 80.000 habitantes que solicitaba el texto fundamental, pues tras haber realizado el cómputo notaron que únicamente habían reunido 9.600 firmas, por lo que instó a sus compañeros a ser más cautos en los trámites. La moción del diputado Fernández muestra la manera en que los opositores a la iniciativa leonesa utilizaron los recursos a su alcance para frenar una propuesta que contaba con el respaldo constitucional. Como ya se mencionó, el Estado del Centro comprobó que contaba con una población superior a la impuesta por el texto fundamental, la cual había sido calculada con base en los datos oficiales mostrados en las memorias de gobierno de Jalisco y Guanajuato. En vista de que los diputados guanajuatenses no pudieron refutar esta evidencia, cuestionaron la legitimidad de las actas, pretendiendo que al menos 80.000 habitantes plasmaran su consentimiento en un documento que, por su naturaleza, no lo permitía, puesto que el ocurso es una petición por escrito que la Constitución le concedía al individuo que ostentaba la categoría de ciudadano, es decir, varones nacidos o avecindados en el Estado, mayores de 18 años si estaban casados o 21 si eran solteros, por lo que era imposible que las actas estuvieran firmadas por todos los habitantes de los ayuntamientos. En el proceso de creación de los estados de Hidalgo y Morelos, las Comisiones de Puntos Constitucionales y Primera de Gobernación de la Cuarta Legislatura mencionaron en su dictamen que la exposición de la voluntad de los pueblos que buscaban crear ambos estados constaba en las numerosas actas levantadas para tal objeto, los cuales fueron considerados suficientes para su aprobación. En esa ocasión, la estadística que retomaron de los anales del Ministerio de Fomento de Joaquín Noriega fue considerada como una evidencia irrefutable para comprobar que efectivamente cumplían con el requisito constitucional. Es evidente que los impulsores del Estado del Centro siguieron este mismo procedimiento para presentar su proyecto ante la Quinta Legislatura. Sin embargo, no contaban con el respaldo de una red de contactos lo suficientemente sólida para incidir más allá del ámbito local. En cambio, la estrategia que desplegó el gobernador Antillón fue más efectiva al estar integrada por agentes con injerencia regional y nacional, cuyos acuerdos y negociaciones fueron decisivos en la pugna por el territorio. Otro de los argumentos a los que recurrieron los detractores del Estado del Centro para impugnarlo fue que estuviera compuesto por elementos heterogéneos, es decir, por ayuntamientos de distintos estados, cuya población no compartía las mismas costumbres para justificar que se trataba de una unidad cultural. Esa fue una característica que diferenció al proyecto leonés de los estados creados a partir de la escisión de uno extenso, como sucedió con Hidalgo y Morelos, cuya creación se planteó como necesaria debido a que sus poblados compartían una misma vocación, la minería en el primer caso y la agricultura en el segundo, que en conjunto los llevaba a conformar un todo compacto, unido, homogéneo, con intereses comunes, con unas mismas ideas de prosperidad y con medios idénticos y uniformes para conseguirlo. Así fue como se mencionó en el dictamen. Si la iniciativa leonesa cumplía con el criterio económico y demográfico, la única manera de imputarlo era deteniendo el resto del procedimiento que marcaba la Constitución. Además, era necesario que las legislaturas de Jalisco y Guanajuato enviaran un informe al Congreso de la Unión dando a conocer su parecer, lo cual no sucedió. Finalmente, el proyecto debía contar con el voto de la mayoría de las legislaturas locales. Para este último requisito, nuevamente, Antillón hizo acopio de los recursos políticos para aliarse con otros gobernadores. Cuando el gobernador de Aguascalientes, Jesús Gómez Portugal, tuvo conocimiento de las intenciones del Ayuntamiento leonés, se puso en contacto con Antillón para proponerle que los representantes de su estado ante el Congreso de la Unión votaran en contra del Estado del Centro, a cambio de que los diputados guanajuatenses apoyaran su iniciativa de anexar lagos al estado que él representaba. Gómez Portugal externó su propuesta en los siguientes términos. Deseo que usted emplee todos los recursos de su influencia, principalmente con la diputación de su estado, para que favorezcan a Aguascalientes con su voto al tratarse de la ensanche de los límites territoriales. A cambio, Aguascalientes se opondría a la creación del nuevo estado. Como parte de la estrategia del gobernador Antillón, la discusión en torno a la creación del estado del centro se aplazó a la sexta legislatura. Ante la insistencia de la facción guanajuatense por mejorar el proceso para la creación de nuevos estados, se propuso la reforma a la fracción tercera del artículo 72 de la Constitución de 1857, la cual entró en vigor el 13 de noviembre de 1874. Esta reforma incluyó cambios que representaban un freno para la formación de nuevos estados. En adelante, sería necesaria una población de 120.000 habitantes. Se le dio mayor énfasis a la defensa de la soberanía de los estados, incluyendo al Senado y la opinión del Ejecutivo. Además, se impusieron tiempos al proceso debido a que la discusión del estado del centro se había extendido a lo largo de tres legislaturas. De esta manera, se redujeron las posibilidades para que el proyecto leonés se consolidara. Sus impulsores desistieron y proyectaron sus aspiraciones políticas ocupando cargos de representación, como el poeta laguense José Rosas Moreno, que fue diputado federal, o Manuel Muñoz Ledo, que llegó a ser gobernador de Guanajuato en 1880. Así fue como el territorio de la Federación Mexicana permaneció constituido por 28 estados hasta la promulgación de la Constitución de 1917.